He invitado a convivir, ser parte de este segundo aniversario de toda la banda Así que, ¡vámonos Recio! ¡Vamos a bailar! Vámonos a bailar, vamos a invitarlos a bailar Este número que lleva por nombre y título Para todos aquellos decepcionados que los abandonó su amor ¡Qué desgracia que los abandone su amor! Como el amigo Chambaculo abandonó su amor ¡Se llama y te has marchado ya! ¡Regresa mi amor! ¡Pero lo que te llevaste! ¡Vamos a bailar! ¡Réctor! ¡Es! ¡Vamos a bailar! ¡Tres, un, un! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Mario Mendoza ¿Qué pasó? ¡Ai te va! ¡Ai te va! Dice Aikido Mario Eres como la cerveza, tu calidad no tiene fronteras Por eso, los carnalitos solitarios apoyamos hoy Con toda la raza loca ¡Muy loca! ¡Santa María Cuesco, Manialtica, Puebla! ¡Para el Joy! ¡Para el Nene Shaggy! ¡Aste que yo seré al hombre que siempre amaba! ¡Siempre te va! ¡Toda la raza loca, magiazo! ¡Mujer, ni mi amor! Dice siempre invitados, jamás igualados ¡Niños locos! ¡Raza loca! ¡Que marchas, que embajarismo! ¡Colonia! ¡Como lo haces! ¡El Mirador! ¡Para Potra, Chapel, Ochoque! ¡Somiendo! ¡Para Tabaco! ¡Y toda la raza loca! ¡Me curaste! ¡Esa noche! ¡Chabas ya nunca jamás! ¡Qué cosa! ¡A mí volverías! Dice entre subidas y bajadas ¡Raza loca! ¡No se andan con jaladas! ¡Malditas nenas, raza loca! ¡Kiki, Goffees, Blanca, Chivo! ¡Camello, Pato, Rubia! ¡Rusli! ¡Japonés! ¡Ojos! ¡Para el Shorty, el Oso y el Tecolote! ¡Esta noche con magia! ¡Magia! ¡Te has marchado ya! ¡Y te has marchado ya! ¡Ventí! Dice, lo dijo Pedro Perea, lo confirmó el inglesito ¡Unsalo pa'l barrio más maldito! ¡Ude mí! ¡Ocho, dieciocho, Red Band, New Jersey, metálico, magiazo! ¡Malditas! ¡Malditas! ¡Y esa voz! Dice, no se espante, no está temblando ¡Raza loca se está reportando con sonido magia! ¡Está bailando! ¡Siempre contigo, Chivo! ¡Aragán, Chaparro, Rorro, David! ¡Para Nanti! ¡Hermanos Forever! ¡Lo dice el Aragán! ¡Acompañando a toda la raza loca de por vida! ¡Chivo! ¡Chivo y solos! ¡Hoy con magia! ¡Por ti llorando! ¡Pero sé mujer! ¡Yo sé mujer! ¡Tú de mí! ¡No te olvidarás! ¡Y se lo dijo Doña Juana y lo confirmó! ¡Doña Victoria, raza loca MG! ¡16 niños locos cobras! ¡Pago CTS, metálicos de corazón! ¡Pensá! ¡Magiazo! ¡Pero sé mujer! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Ese pichón! ¡No te olvidarás! ¡Vamos a bailar! ¡No mando me la mayuge, pichón! ¡Venga, la cornetita! ¡Cornetita! ¡Para el famoso pichón! ¡Y la estrellita! ¡Uepa! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos, dice! ¡Yep, yep, 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 yep! ¡Larry Mendoza! ¡Es el vieredero Larry Mendoza! ¡Dice! ¡Si es que tú, virgencita que estás! ¡Ciarte! ¡En las alturas! ¡Ciarte! ¡Protegue! ¡A todos mis carnalitos! ¡No! ¡Que andan haciendo sus travesuras! ¡Real! ¡Con un chifo! ¡De por vida! ¡Chavas ya nunca jamás! ¡Vamos! ¡A mi volver! San Juanito, Tianguis, Manuelco, salimos ¡Nueva York llegamos! ¡Me encuentro lejos! ¡En New Jersey! ¡Ya nos reportamos razas locas! ¡Donde se arreinamos churros, foreblas, salamuete, quesos, champarros, cus, ardilla! ¡De mí! ¡Para el 7! ¡No! ¡Coqueta! ¡Lará! ¡Y la pinche perra! ¡Mira hoy! ¡Cómo dice! ¡Qué perra! ¡A dos! ¡Y voy solo yo! ¡Súpa la CTC! ¡Qué rifa controla Red Band! ¡Para el Tars! ¡Marmota! ¡Chacos! ¡De mí! ¡Ochipeto, Aragón! ¡Loquito, Cabra! ¡Ara! ¡Filippines! ¡Y todos los que mataron! ¡Ajá! ¡Y saón! ¡Y te has marchado ya! ¡Dice The Newer, venimos! ¡A Red Band llegamos! ¡Los calles de Bucumbia! ¡Raza loca! ¡Siempre representamos! ¡Todo Newer, New Jersey! ¡Ese oso! ¡Lagri! ¡Ese Zeus! ¡No yo! ¡El japonés! ¡Llorando! ¡Pero sé mujer! ¡Esa burra! ¡Ese panto! ¡El negro! ¡Te olvidarás! ¡Mira hoy! ¡Y toda la banda! ¡Aquí voy solo yo! ¡Frente y pensando! ¡Santa María Cuescó! ¡Macoy! ¡Que tú de mí! ¡Toda la gente de Cholulita, Lagrifo, Magiaso! ¡Magia! ¡Chula la corneta! ¡Dicen los muertos en los pantiones! ¡La raza loca en los bailes más perrones! ¡Balditos boys! ¡Escuadrones los más cabrones! ¡Samurái fantasma! ¡Andy Pachuco! ¡Chicles! ¡Para el búho, el niño! ¡Pitufo, el mosco! ¡Vamos a bailar! ¡Te has marchado! ¡Parruchado! ¡Solo yo! ¡Para el chiquito! ¡Fentí pensando! ¡Que como me da miedo! ¡Que mujer! ¡Una raza loca! ¡Voy con magia! ¡No te olvides! ¡Magia! ¡Dice ya lo dijimos una vez! ¡No volvemos a repetir! ¡Razas locas a morir! MG16 Caifanes ¡Malditos 818! ¡Jugumbia! ¡Vagos! ¡Malditos 818! ¡Rice locos del barrio Pachitos La Galanza Matamoros hoy! ¡Me encuentro lejos! ¡Y voy! ¡Dice que muchos nos quieren imitar niños locos! ¡Siempre vamos a rifar! ¡Grando! ¡Para loca potra! ¡Sí! ¡Taba con niños locos asá! ¡El mirador! ¡Sí! ¡No me olvidarás! ¡Así! ¡Dice nunca te olvides de tus aijados! ¡Mario Mendoza! ¡Sopara! ¡Marcha! ¡Toda la raza loca! ¡Chimpotnudos! ¡Hola! ¡Contigo goza y goza! ¡Aragán chivo! ¡Dice! ¡Chaparra! ¡Rorro! ¡David! ¡Andy! ¡Ardilla! ¡Jugue! ¡Ese delgado! ¡Oye compañía de sonido magia! ¡Y por siempre! ¡No lo dice Laragán! ¡Magia! ¡Vamos a bailar! ¡Sopara el Pocodio! ¡Nene! ¡Rana Jordi! ¡Raza loca! ¡Desde San Buenaventura! ¡Lo dice Jordi! ¡Toda la Mexica! ¡Clica! ¡Vamos a bailar! ¡Uepa! ¡Larrie Mendoza! ¡Larrie Mendoza! ¡Llado! ¡Hay otro cachito para toda la raza loca! ¡Lizales de Chimán! ¡Los que yo se la cumbia! ¡Soy presente a Chapulín Cholo! ¡Nidao! ¡Huevo! ¡Raza loca! ¡Maldita 818! ¡Piolín Borrego! ¡Checo! ¡Miki Latoso! ¡Por ti, chiquito! ¡Esa noche, magiazo! ¡Cose mujer! ¡Malditos 818! ¡De mí! ¡No te olvidará! ¡Maria! ¡Maria hoy! ¡Te has marchado! ¡Súbeme la puesta! ¡Solo yo! ¡Sopa la burra! ¡Gloria, corro! ¡Tipensando! ¡Nubia! ¡Benece caballo! ¡Violín, ñoño, finito perro! ¡No te olvidará! ¡Camello, chivo! Felipín, Pachuco, Chocogato, Dolores, Esa Noche, TBS, CTS, M10, Toda la raza loca, Red Band, Richie Cafeterote, Hoy con Magia. Dicen el cielo cayó, un angelito, se llevó mi carnalito y está pa' la vaca, Hermen, raza, loca, churros, forever, el cus, el queso, el chavalín, ardilla, chavalín del güero, el jera, el coqueta, chaparro y toda la banda. Dice como el pomo y la mujer dormida, toda la raza loca, Magia, te damos la bienvenida, raza loca rifando, en todas las banditas esquinas, banditos, boys, venga la cornetita, trompetita para su nido, la banda y su nido, rumbero, esa noche. Dice porque andamos de cantina en cantina, y de cabina en cabina, hay toda la raza loca reportándose en tu cabina. Red Band, yo y Rana Nene, el más conocido, Larry, que feroz, siempre raza loca, muy loca. Representando a Nueva York, con la canción Lejos de ti los quiero, raza loca, salamón, estaremos presentes en nuestro 16 aniversario, gracias. Y si no quiero una chela, mucho menos un cartón, lo único que quiero es mandar un saludo a la dueña de mi corazón, Lizeth, de parte de... ¿Michel? O Michael, de parte de Michael. Otra vez.